La canción de Viña del Mar La canción de Viña del Mar La canción de Viña del Mar fue 20 años atrás. Y que toda la gente lo vivió contigo. Que lo vivieron conmigo. Y además yo como uno más. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fantástico. Alberto, te quiero agradecer haber estado con nosotros, deserte toda la suerte del mundo y saber dónde sigues ahora. ¿Te quedas acá? Ahora me voy, bueno, voy a estar un par de días con la familia. Después vuelvo a mi casa en Miami y después tengo que ir a Buenos Aires a grabar un disco en el mes de marzo, que tiene que salir en mayo. Y después en abril una gira por Colombia y en mayo queremos hacer una gira por varias ciudades de Chile. En Colombia te quieren mucho. Y yo también le tengo un cariño inmenso a ese país, precioso. Buenísimo. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en tu viaje. Gracias. Que estés muy bien. Adiós. Chao. Gracias.